El SENA graduó a 12 personas en cuidado estético de pies y manos. Todas las graduadas son mujeres. Además, tienen el enfoque que busca crear ideas de negocio. Según las personas que recibieron la certificación después de año y medio de estudios, la flexibilidad horaria de las clases hizo posible que accedieran al título. Bueno, la tendencia hoy, sobre todo en el segmento femenino, el cuidado de sus uñas es un factor muy importante. Como te decía, ahorita las capacitamos y las formamos en todas las técnicas que están vigentes para el tema de las uñas, generando en ellas, inclusive inculcándole a ellas un tema de emprendimiento. Entonces, también queremos fortalecer desde la línea del emprendimiento, desde el SENA, que estas chicas salgan a ejercer también esta labor desde unidades productivas generadas por ellas mismas. Que le permitió a unas jóvenes formarse, profesionalizarse en este arte tan lindo. Para mí, más que una profesión, yo diría que es un arte que con seguridad les va a permitir a ellas cualificarse, certificarse y, lógicamente, implementar y aplicar esa linda profesión que han adquirido en este tiempo de formación. Y estoy segura que irradiará de alguna manera en el bienestar del municipio de Sonsón, en estas chicas, porque finalmente cristalizan su proyecto de vida y pues pretendemos que de alguna manera ellas logren establecer algunos espacios de oferta laboral donde ellas puedan impregnar todo esto que han aprendido. Según la Secretaría de Educación Municipal, son varias las técnicas laborales que se han ofertado en Sonsón, incluyendo el Magdalena Medio, de esta manera brindando a aumentar las posibilidades laborales de los habitantes del municipio. Este fue un proyecto muy bonito y la verdad fue que aprendimos muchísimo y que a la larga nos va a servir mucho para iniciar un proyecto personal y ya con lo que vamos haciendo, Dios quiera, podamos recoger para uno, tener ya un negocio, un establecimiento para nosotras. Los aprendizajes son demasiados, o sea, uno aprende de todo, uno aprende desde limpiar la uña hasta cambiarla completamente, o sea, darle un giro de 180 grados porque hay uñas, digamos, que son pequeñas, que no crecen y uno les puede dar una transformación súper bonita. Entonces, aprender de todo eso es espectacular. Tengo una herramienta más para emprender en algo que me gusta, que ya lo sé, que tengo la técnica, que puedo seguir practicando y que a largo, mediano plazo me puede brindar una calidad de vida excelente para mí, para mi familia. Desde la Secretaría de Educación Municipal y el SENA, se invita a los habitantes del municipio a estar pendientes de las futuras ofertas que ofrezca este Centro de Educación Técnico y Tecnológico.